Está con nosotros Germán Krauss. Bienvenido. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos? Me encanta el italiano tuyo. ¿De qué parte es? De Villurquiza. Ah, de Villurquiza. Es un italiano de Villurquiza. Es Villurquiza. ¿Cómo andás, Germán? Bien, bien, bien. Viniste medio engripado, te agradezco. Sí, la verdad que no sé. ¿Sos de lo raro que se engripan en verano? Exacto. Soy raro en todo. Y en esto, claro, no podía fallar. Claro. Sí, no sé qué pasó. El aire acondicionado. El martes, ¿el martes fue? Sí, el martes tuve una reunión a la noche divina con mis amigos de toda la vida, ¿viste? Porque en esta profesión, uno, ¿viste? Cuando hace una novela, una obra de teatro, una amistad tremenda. Y no nos vamos a perder, ¿eh? No nos vamos a perder, no nos vamos a perder y después no lo vemos más. Pero en este caso... Durante un año son grupos muy cerrados y después no lo vemos más, claro. Sí, 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 sí. No nos vamos a perder, ¿no? No vamos a seguir viviendo. Pero bueno, en este caso, estoy hablando de Pablo Larcón, estoy hablando de Alberto Martín, estoy hablando de Alfredo Monserrat, que... Amigo de toda la vida. Amigo de toda la vida. Aparte, bueno, nos ocupamos, le ponemos ficha a la amistad. Hay que cultivarla, ¿es cierto? Exacto, hay que ocuparse. Sí, es cierto. En todas las cosas hay que ocuparse. Che, hablando de eso, ¿es cierto que vos eras jugador de rugby? Sí, 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 sí. ¿Cómo lo sabías eso? Jugué hasta que empecé a aparecer con un ojo negro, ¿viste? Con la novela, claro. Claro, entonces me dijeron, bueno, pero realmente fue... me costó, me costó dejarlo, me costó dejar de jugar porque... ¿Pero en un momento tuviste que elegir? Y sí, y sí, pero era muy importante, fue muy importante para mí en todo sentido. Es un deporte maravilloso, maravilloso, aparte es muy formativo, además pone mucho acento en el compañerismo, un poquito de lo que hablábamos recién, en la amistad, en la solidaridad. Es un deporte hermoso, así que me costó, me costó mucho dejarlo. Claro, ¿y por qué tenías que dejar? Tenías que elegir entre el laburo y el deporte. Sí, bueno, había muchas razones. Una eran los kilos. Me imagino que claro, que en la época del Raúl, sí, sí, claro. Estás grueso. Era la época de los galanes de televisión. Los galanes flaquitos. Sí, sí, los galanes flaquitos. El portero era un tipo esbelto, hermoso. Claro. Porque aparte había mucha afluencia de gente, bueno, sigue sucediendo, pero mejor por otro lado, ¿no? Mucha afluencia de estudiantes, de modelos en la televisión. Entonces la parte así, estética, era mucho más exigente que ahora. O sea, ahora por ahí se pone más el acento en la capacidad de seducción que pueda tener el galán que en la parte física. Y ahora se admite... El portero medía un metro noventa. Claro. Entonces bueno, tuve que bajar 23 kilos para empezar a trabajar. Mirá, ahora se admite más la gente normal en las tiras. Si es normal, pongamos... Entre comillas, ¿no? Sí, no, sí, porque también creo que nos fuimos un poquito para el otro lado, ¿no? Porque en un momento, ya te digo, era como... Era muy cuidado toda la parte estética. Aparte ya venía desde la producción. O sea, la producción como que examinaba a los actores, esto, qué sé yo, qué sé cuánto. Dónde te vestís, a dónde vas, al restaurante que vas, el vino que tomás, era todo muy bien. Y ahora me parece que nos fuimos para el otro lado. Hay una cultura de la roña ahora que es impresionante. Es buen título ese, ¿eh? Sí, sí, viste. Una cultura de la roña. Claro, mucha desprolijidad, ¿no? Me parece que tampoco es bueno. Ahora, vos sos uno de esos actores muy familiares, muy queridos, que, para los que miramos tele, prendemos la tele y siempre estuviste ahí. Yo me acuerdo de Dibu, qué sé yo, que era como de mi época, entre comillas. Claro, claro. Pero, ¿cómo llegaste a la tele por primera vez? Mirá, es toda una historia. En realidad, yo estaba trabajando en ese momento en el San Martín, en el Teatro San Martín. Pero, yo tenía una especie de sociedad con mi familia, una empresa de vidrios y cristales. Y, bueno, decidí vivir de la profesión. Y, evidentemente, el teatro no daba ni da. Claro, claro. ¿Y eso te motivó el enojo de los viejos o no? ¿De tu familia? No, no, no. ¿Te bancaron en tu decisión? Sí, me recontrabancaron. Sí, 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 sí. Toda mi familia me recontrabancó siempre. Eso fue muy importante. Entonces, claro, ahí la puerta era la televisión, no había otra manera. Era donde decía la diferencia. Y eran los galanes, ¿viste? Entonces, ahí vino lo que te acabo de contar, 23 kilos menos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y, un día, como yo estaba tratando de entrar, no tenía muy claro este ambiente. Es más, nunca había entrado en un estudio de televisión. Y, bueno, en aquella época, por supuesto, no había casting, había pruebas, qué sé yo. Y, entonces, me llaman un sábado. Yo había conseguido un personaje muy chiquito en una novela. Entonces, me llama un productor y me dice, quiero que venga un sábado. Yo había salido el viernes con mis amigos. Y yo le digo, mire, no, ¿por qué no lo deje para otro día? No tiene que venir ahora. Pero, no, aparte, yo ya tengo un personaje en otra novela. Digo, no puede. No, no tiene que venir. Bueno, ahora fue Canal 13. Llego, me ponen dos cámaras ahí y dice, bueno, haga algo. No sé, yo, en ese momento, en el teatro, estaba haciendo Historia de mi esquina. Y tiene un prólogo de Dragón, que es un prólogo muy interesante. ¿Voy muy lento o no? No, dale, estoy fascinado. Conociendo vida y obra de Germán Kraut. Nunca la había escuchado. Y resulta que, bueno, ahí va. Mandé el prólogo de Historia de mi esquina. Entonces, me dice, bueno, venga conmigo. Y fuimos, había como una pecera donde estaba la máquina de videotape. Porque no era como unas cosas impresionantes. La cinta de una pulgada, no sabés lo que era. Todos unos aparatejos. Y entonces, vimos de afuera. Y el tipo me dice, bueno, por mí sí. Dice, pero tengo que ver, esto lo tiene que ver un jefe de él, ¿no? Un gerente general. En ese momento era Ignacio Bayán. En la época de Guarmestre, ¿no? Ah, en Canal 13. Canal 13. Entonces, vuelve este señor, que era Jacinto Pérez Heredia. Era un productor muy importante del canal. Y me dice, bueno, está bien. Aparte, muy seco. Ahí está, sin poca palabra. Está bien, bueno, vamos a tener que ver el tema del contrato. Pero no me digo, ¿de qué se trata? Porque yo no tenía idea. Porque a veces cuando uno está en el rumrum, se va enterando dónde hay posibilidades. Pero yo no tenía nada que ver con nada. Me dice, es un protagonista, con Marta González. Claro, necesitaban, ella tenía tres meses más de contrato, necesitaban un galán barato y nuevo para terminar. Bueno, dos años estuvimos con la novela. Mirá vos, y siempre tuviste laburo. Sí, por suerte sí. Bueno, me lo busco también. Sí, sí. El actor tiene una cosa, entrevistamos a muchos actores acá, tiene una cosa muy de busca también. Yo digo siempre eternamente monotributista el actor. Sí, totalmente. Siempre facturando. Yo no sé si hubo un actor, pero perseverante es... Eso, hay que golpear las puertas. No, golpear las puertas, inventar cosas. Inventarse cosas, claro. Yo siempre invento, invento, o invento una gira, o inventé una escuela de actores para televisión. Claro. Estuve unos cuantos años con eso, una cosa muy linda, con un estudio grande como este. Qué bueno. Con tres cámaras, sonido, iluminación. Fue muy interesante. Claro, un emprendimiento tuyo fue ese. Totalmente. Y aparte, hablábamos recién fuera de cámara en el corte, una cosa que va a hacer Germán ahora. Se va a Córdoba para hacer la temporada de verano, pero no sos sedentario, ¿no te quedás estacionado en Carlos Paz? No, 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 no. Siempre me... Bueno, yo en Carlos Paz hace muchos años que la hago, esa plaza. Sí. Me alterno como todo, viste, Mar del Platado, en Carlos Paz. Y, este... Amo Córdoba. Sí, te gusta ir a Córdoba. Amo Córdoba. Y es lindo el público de Córdoba también. Sí, sí. Laburando o no laburando, siempre estoy por ahí dando vueltas. Claro. Tengo amigos, amigos muy íntimos en Córdoba. Y, este... Y, bueno, tengo uno que es un gran empresario, que espera que yo llegue para no laburar. Entonces, este... Nos agarramos el auto y empezamos a recorrer por todos lados. Y siempre se me ocurrió eso. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no vienen las temporadas? Algunas vienen, pero ¿por qué no se...? Se le da una continuidad, digamos, a todos los lugares de Córdoba, que es tan grande además, Córdoba, tan grande. Hay mil lugares para ir. Y vas a hacer una obra con Emilia Masser. Con Emilia Masser. Mirá que bueno. Sí, la verdad, muy bueno. Por ese frenesí. Por ese frenesí. ¿Y cómo es la historia? ¿Es un matrimonio que tiene algunos conflictos? Sí, es un matrimonio que se está separando. Por eso recién hablábamos de la amistad, ¿no? Y de la ocupación que hay que darle a la amistad. Y yo creo que en las parejas también sucede eso, ¿no? No solo es la cosa emocional, el sentimiento, el acercamiento sexual, lo que sea, sino que hay que darle laburo, hay que darle trabajo. Ese es el tema. Mirá, ahí vemos imágenes, ahí de la finche. Recién veíamos imágenes del ensayo. Suerte que traje un saco distinto, ¿no? Eso sí, claro. Che, muy elegante te veo, Germán. Gracias. Para esta hora de la mañana. Sí. Algunos que vienen haciendo culto de la roña, como decís vos. Vamos a meter el chivo, porque en realidad... Claro, por ese frenesí. El chivo es este, no, pero el chivo es de la ropa. Ah, el chivo la pincha, ¿dónde? Sí, es Gustavo Arce, de Agustino. Ah, a mí que bueno. Sí, sí, se me dio toda la ropa para la novela que dice... El golpe al corazón. El golpe al corazón. Y ahora también me está vistiendo por ese frenesí. Qué bueno. La obra debuta ahora en enero, el 31, viaja Germán para allá. ¿Y por dónde van a estar circulando? Mirá, ya te digo, es todo Córdoba. Vamos a hacer base en Córdoba capital. E incluso algunas funciones también en Córdoba capital. Y después los lugares, bueno, los más conocidos, Minaclavero, Santa Rosa, La Falda... Minaclavero es impresionante la gente que va en verano, en enero. Sí, Altagracia, esos son los lugares habituales. Pero, a ver, estamos hablando también de Damián Sequeira, que es el productor que además tiene mucha, digamos, mucha experiencia. Esta gira ya la ha hecho también. Sale con otra comedia también que va a hacer lo mismo. Se llama Acaloradas. Ah, sí, sí. Y bueno, él conoce mucho el tema de las plazas. Porque es muy importante. Un productor de gira necesita otras cualidades y otras experiencias que es un productor que está fijo, ¿no? Claro. Hay que conocer la fecha donde se puede ir a cada lugar, las condiciones, digamos, físicas del lugar, del teatro. No te olvides que tenemos que ir adaptando la escenografía todos los días a escenarios distintos, ¿no? Sí, y está bueno también recuperar algo del carácter transhumante del actor, ¿no? Ah, sí, sí. Eso es muy lindo. Te tiene que gustar, ¿eh? Te tiene que gustar, por eso. Te tiene que gustar. Ir ahí en el micro, dormir cada noche en un lugar. En el micro, la cena después. Eso, ¿viste? Un vinito, una cosita, una copita. Después de la función. Se me hace que vos sos una persona que disfruta de las sobremesas. Sí, sí. De la charla con los amigos, de una copita. Depende, depende. O sea, cuando me gusta la gente para la que estoy. Y si no, soy una bestia. Te cerrás en la habitación. Si no, no soy capaz de que me estén hablando y me levanten y me voy. Es tremendo, ¿no? Es compulsivo. Qué bueno. Por ese frenesí. No sé qué bueno, qué sé yo. No, digo, qué bueno que puedas hacer lo que quieras. Si querés estar con los amigos, te quedás tomando algo con los amigos y si no, te va. Claro, lo traía, por ejemplo, la cena del mar, te lo pasé bárbaro. Claro, y sí, con los amigos de tu vida. Y hay lugares que, viste. ¿Eras medio calavera vos de pie? A ver, tuve mi época. Sí, sí, tuve mi época. ¿El reposo del guerrero, podemos decir ahora? Sí, tuve una época fuerte. Qué grande, Germán. Quiero brindar con café. Muy rico el café. Por la temporada, que tengas un gran año. Y te agradezco mucho que hayas venido. Bueno, al contrario. Un gustazo enorme. Gracias a vos por acompañarnos. Por favor. Gran edición de Conversación y Café con Germán Krauss.